¿Qué pasa? ¿Qué calculaban que...? Completamente desconsolados, las familias de Fidel Laimechoque y quien fuera identificado como Wenceslao Zamora Díaz, lucen devastadas. Ellos no logran comprender la terrible tragedia que los embarga. El pozo ahorita hemos establecido que tiene una profundidad aproximada de 20 metros y un metro y medio de diámetro. Es muy probable que los gases tóxicos que emanan de forma natural han sido el causante de la muerte de ellos. Ambos fueron contratados para realizar el trabajo de mantenimiento. Estos son los precisos momentos en que agentes de rescate del Escuadrón de Emergencia de la Policía tratan de sacar los cuerpos, regresar al lugar, debieron usar tanques de oxígeno. Tras planificar el rescate por más de dos horas, finalmente el cuerpo de uno de ellos logró ser retirado del profundo pozo. Primero bajó uno y se cayó, y el otro bajó a ayudarle y ya no pudo salir. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Iban a empezar a hacer limpieza del pozo. Y viendo que el señor se cayó, su segundo maestro dijo que baja mi amigo, voy a salvar. Bajó, le hemos bajado tranquilo y cuando llegó abajo ya no habló, se silenció. Finalmente, y tras cuatro horas de arduo trabajo, los agentes de rescate lograron recuperar el segundo cuerpo en medio del dolor de los familiares y amigos que llegaron hasta esta vivienda ubicada en la cuadra 1 de Los Cóndores en Huachipa. Con la presencia del Ministerio Público, se dio el inicio al traslado de ambos cuerpos hasta la morgue de Lima.